Una buena noticia sin lugar a dudas. Parece que por fin los animalitos de compañía comienzan a ser considerados como ciudadanos. Además de contar con la protección de la ley que castiga maltratadores, ahora los animalitos más vulnerables de la ciudad de Bogotá tendrán la oportunidad de acceder a servicios de salud gratuitos gracias a que la Alcaldía Mayor anunció la construcción del primer hospital público para la atención de mascotas. Ya están asignados los recursos, las obras comenzarán a principios del próximo año y se espera que una vez esté listo pueda recibir animales en situación de maltrato, violencia o emergencias. La institución se construirá en la localidad de Bosa, funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana y prestará sus servicios gratuitamente para lo cual se buscará priorizar a los animales más vulnerables como aquellos que no tienen hogar o provienen de familias de muy bajos recursos. El Hospital para los Peluditos contará con equipo técnico y humano de primera para prestar servicios en múltiples áreas veterinarias como la esterilización, cura y atención de heridas a causa de maltrato y la atención de diversas enfermedades propias de sus especies. La motivación principal para construir el hospital en esta localidad es que, de acuerdo con las cifras de la Alcaldía, es en Bosa donde más casos de animales en estado de abandono se presentan y además concentra la mayor cantidad de familias tenedoras de mascotas. La Alcaldía anunció también que ejecutará el proyecto Dos Ruedas, Cuatro Patas, que conformará un grupo de voluntariado y una red masiva de apoyo comunitario integrada con las alcaldías locales para atender a los animales de la calle en temas de esterilización, educación sobre tenencia responsable, promoción de la adopción y el respeto y defensa de sus derechos. Somos Canal Noticias. Suscríbete para que te mantengamos informado al momento. ¡Gracias!